Música Mi nombre es Martín Reina y soy artista plástico Vivo en Francia, en París El agua, ¿no? Básicamente Yo quería trabajar con agua, en principio buscaba hacerlo al óleo con white spirit Me interesa tanto la concentración de la materia como la dilución de la materia En el agua encontré la dilución de la materia, ¿no? O la disolución prácticamente del color Pero en el óleo encuentro lo contrario, ¿no? Una especie de concentración de la materia, ese relieve, esa materia El rojo se vino adentro del azul, ¿no? Y después se transformó en verde acá Porque se mezclaron el amarillo con este azul, llamémosle Bueno, esa cosa de raíz está buscada porque hay un color Que por la consistencia produce esa especie de ramificación Pero lo pongo a veces, no lo pongo a veces, en este caso es solo el azul A veces pongo azul y rojo, pero trato de que sea un solo color Porque si no se ramifica por todos lados y ya no me interesa Marca particular que tiene una consistencia más oleosa O sea que utilizas el mismo color en dos texturas distintas Exactamente, es la textura lo que cambia Es una textura más oleosa, entonces no se disuelve tan bien con el agua Digamos que la otra se disuelve mejor con el agua Esta le resiste un poco al agua Esa raíz, en el fondo, es como algo más aceitoso Que no le permite al agua que el color se disuelva adentro, ¿no? Cada color va como construyendo una historia Que hace como un recorrido del papel y del agua Para mí hacemos primero una lectura horizontal de izquierda a derecha Y después vamos a una lectura vertical Que puede el ojo pararse en cualquier parte, ¿no? Lo que ha caracterizado mucho una gran parte de mi trabajo último Es la relación entre el agua y el color Y la superficie en la que actúan Que en este caso es el papel Uno de los desafíos o de las atracciones Más interesantes que encontré en esta experiencia Es despersonalizarme como artista, ¿no? Tener al menos la sensación De que mi subjetividad Dejaba de interesarle a lo que yo hacía, ¿no? Me pareció una gran libertad Yo venía de muchos años De una pintura subjetiva, interior Y el encontrar la relación entre el agua y el color Me puso al servicio de algo Donde yo tenía la impresión de que ya no estaba De que yo me encontraba con unos elementos Que son exteriores Y que la relación entre esos elementos Era lo que le importaba a mi arte Y no la relación mía con algo, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!